continuamos con revit 2017 respondiendo a sus preguntas nos pregunta francisco gómez en cómo editar el espacio entre las curvas de nivel por ejemplo en este caso las tenemos a cada metro en la ficha masa y emplazamiento el modelar emplazamiento y vamos en la flechita que tiene a la derecha configurar emplazamiento y en curvas de nivel adicionales las cambiamos si les quiere más cerradas por defecto están a un metro las ponemos a 50 centímetros punto 5 aplicar ya las tenemos a cada 50 centímetros si quiere que sea que sean más separadas las ponemos a 5 metros aplicar aceptar y están a cada 5 metros ya es cosa de que le coloquen a los valores que necesitan aplicar aceptar a como necesiten ver y terminamos este vídeo salimos a 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